Se levanta temprano doña Luisa y cuando el sol ya está aclarando, ella ya recoge el café. Cada piano en su mano significa las penas que han surgido por causa de algún jefe. Pero en vez de andar llorando, mucha se ponía a cantar, tarareando se le olvida el que no la supo amar. Pero en vez de andar llorando, si no hay tiempo pa' llorar, tarareando se le olvida el que no la supo amar. El color de la piel de doña Luisa se confunde con la tierra de tanta tierra que ha. La mirada tan negra que tenía, ya se había puesto verde de tanto verde mirar. Y es que al pie de la montaña solo hay verde que mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Y es que al pie de la montaña siempre hay tiempo pa' mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Por la noche se acuesta doña Luisa y con la luna ya no muerto, ella se pone a conversar. Las historias que cuentan van llenando el espacio del silencio, siempre quiere arrebatar. Y si no hay luna que escuche, tanta vida que contar para no hablarle al silencio, luna ya prefiere cantar. Y si no hay luna que aguante, tanta vida que contar para no hablarle al silencio, luna se pone a cantar.